La Unidad Académica de Ciencias de la Salud realizó la clausura del curso de internado efectuado en la ciudad de Guayaquil. La Unidad Académica de Ciencias de la Salud realizó la clausura del curso internado rotativo efectuado en el Salón de Actos del Hospital Naval de la ciudad de Guayaquil. Los estudiantes de la UNEMI se desenvolvieron en las cuatro áreas básicas del hospital, clínicos quirúrgicos, ginecología, pediatría y consulta externa, desde el 1 de mayo del 2009 al 30 de abril del 2010, gracias a un convenio interinstitucional entre la Armada y la UNEMI. En el programa se realizaron la entrega de menciones a los directivos y estudiantes que obtuvieron las mejores calificaciones, recayendo la primera antigüedad en el estudiante Mario Acosta Peña. Bueno, con mucha satisfacción ya que hemos puesto toda la teoría aprendida en la práctica y nos es de mucho provecho haber culminado este internado en este hospital. Para nosotros es un halago estar en este prestigioso hospital, habernos acogido para nuestro internado rotativo. Le damos las gracias a todos los que escuchan el grupo de médicos por habernos acogido. El evento finalizó con las palabras de agradecimiento por parte de un estudiante en representación de la UNEMI. Nunca consideremos el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Gracias licenciadas por las críticas y consejos. No siempre los seguíamos como ustedes querían, pero sí los hacíamos como los veíamos adecuados. Gracias.